Música Hey que tranza chamacos pan de dulce Bienvenidos a un video mas de angry steel El dia de hoy es el inicio de una serie El inicio de rotu bombardeado Ha tocado el mapa de exodus Y me llama la atencion ese wey que lleva el destripador Y se llama wolverine Que pedo con ese cabron Pero bueno vamos a empuñar la cuda Y vamos a ver que tal nos va De una vez les aviso que No es lo mio este juego Espero no este muy empezada Y pues ya vemos a un wey que lleva el puto cuchillo Pero wey Que se le va a hacer a esta gente No importa que muera al principio Ya lo saben Así que lo que importa es que una vez Haya matado a primerito No muera Eso es lo que importa Y pues ya les digo que No se me da bien este modo de juego Soy bastante malo Y pues a ver que tal Van dos Van tres Ahí me salve Vamos a esperar tantito Recargamos Perfecto Tengo miedo que salga un wey en la puta espalda No Mejor por aquí no Por aquí Nos cubrimos un poco Perdón si no hablo mucho Pero la verdad Estoy muy 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 concentrado Y espero Traerles el bombardeado Uy Que sus wey Nada mas porque llevaba la puta pesada Ese wey Al 5% Y ya fue Y ya fue Perfecto Perfecto Pues bueno Estamos a 300 puntos del hater Y ya enlazando el hater Pues ya mas o menos Nos podemos dar Un poco de visión Pero No veo a nadie Y eso no me gusta No me gusta nada 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 Vamos a cambiar un poco de respawn No me voy a tratar de meter a las garras Porque ya vi que un wey Lleva ahí la navaja mariposa Y no la quiero liar No cabrón No wey Así que Este es el puto grupo Ha tocado Puros putos maestros No sé si sean Hackers o no De esos weyes Que aprovecharon el bug Me vale verga Así que vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Que no soy bueno Y vamos a ver Que tal nos va Va primera baja Para papi Para papi Segunda baja Nos ponemos aquí No pasa nada Este wey Se la liamos Se la liamos Se la liamos Se la liamos Vete para atrás Solo un poco Solo un poco No pasa nada No pasa nada Y nos vamos por aquí Perfecto No pasa aquí No pasa ni media Hay un wey con escopeta Que me da puto miedo Ok Vamos a escuchar Ok No 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 Y este wey Con pinche cuchillo Que también Como joden La puta madre Raro Raro De esta gente Perfecto Ahí vas Ok Perfecto No se Ni que chingada Madre Estoy aquí Haciendo Vamos a Recargar esto Necesito ir a por ellos Ahorita Que esta el puto OAB Pero me da tanta pinche Tanto puto miedo Agarrar y encontrarme Con un cabrón Con escopeta O algo asi Que me vuele todo Y ya se fue Y no aproveche ni verga Asi es amigos Asi es Claro que si Y ya no viene Nadie Por aca Y estoy asi En puntos Wey De sacar La pinche mierda Esta Y es que aqui Aqui esta el salseo Wey Pero me voy a Si me meto Wey Lo mas seguro Es que me muera Desde donde La puta Argus Wey Desde donde Cabron Hijo de Parra Ave jesús Bendito Dale 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 Don Dale Vamos a andar Por todo El puto Mapa Asi que Vamos a ver Que tal Se nos da Que tal 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 Turn on En tu puta cara De mierda Escucho a alguien Escucho a alguien Claro que si Te la llevas Ahí puesta Te la llevas Te la llevas En toda tu puta cara Hijo de tu pinche madre Vamonos por aqui Hay que estar Rodando Y rotando Todas las pinches posiciones A ver Que tal Que tal Aqui debe de haber Alguien Y me vuela Ese es loco Hijo de puta Venga Venga Vamos a seguir Intentando Ahora aqui El bombardeado Ya saben Ha tocado El mapa De Redwood Y como siempre Vamos a tener La puta cuda Porque hoy Es el dia De tratar De sacar El bombardeado Con la cuda Asi que Pues vamonos Ahí vemos A un compinche Y me matan Perfecto Perfecto Me matan De todos modos De todos modos No importa Este wey Ya esta aqui Vendido Y ahora si Empieza el show No Empieza el show Este wey Lo veo No se que pedo Ahí estas Papi lord Te vienes No puedo subir Aqui Estoy un poco Tocadito No veo a nadie Vamos a tirarnos Al agua Y vamos a esperar Claro que si Sabia que ibas A venir Ya lo tenia Visto Vamos a ver Aunque por aqui Siempre No No Papi No mames No he de si era el mismo O no Pero me tengo que ir Aquí De la verga De la verga Aqui no hay nadie No hay nadie Perfecto Ya escucho a alguien aqui Chingandome los cojones A ver Listo Venga No mames No Cabron Es que no me jodas No me jodas No 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 Bueno gente Este va a ser el ultimo Clip Que vaya a meter Va a salir Aqui En combine Y Pues nada Si quieren mas Que traiga el rotu Bombardeado Con mas enojos Y asi Pues no olviden Dejar su like Y todas esas mamadas Que se puede hacer Por youtube Y si no no Osea Y si no no Sale Asi que Ok Empezamos muriendo Empezamos muriendo No pasa nada Tranquilizate 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 Que ahorita vas Y que te los revientas A todos Ok ya Empezamos La fiesta Empezamos La pinche fiesta Empezamos La puta fiesta Y vamos aqui Y vamos con todo Y no me voy a guardar nada Y no me guardo nada Y voy por alla Y pinche madre Y que no me lo guardo Y no le doy Puto de mierda Y me matan Hijo de perra Ok gente Nos vamos a despedir En este En este gameplay Ha tocado bridge Y vamos a ver Que tal Que tal nos va aqui Porque neta No puedo No puedo Mi puto hígado Esta a punto de reventar A la pinche verga Osea A la pinche verga Mucho puto camper Mucho Mucho pedo Mucho pinche pedo Y no puedo Y no puedo Y no pinches puedo Asi que bueno Empezamos a ir Al suelo papi Al suelo Que te la lio Y te llevo otra vez Va Y llevamos dos Cabron A ver si ahorita No llego un pendejo Con ese wey Que es de la Argus O no se Y me la pinche lia ahorita Y me pone un puto escopetazo En todo el hocico Vamos a voltear tantito Porque como que vi Ahí lineas Medio raras Si Claro que si Claro que si Y no Hijo de tu puta Madre Hijo de perra Bueno gente Espero les haya gustado Este primer Roto Bombardeado Se que no son Las partidasas Y asi Pero En verdad Me cuesta bastante Trabajo Subirles Algo asi Porque No Yo no soy muy bueno Jugando en contra todos Si de por si Manqueo bastante En dominio Y cosas que a mi me gustan En contra todos Me es mas dificil Se que Algunos Les he de ver Reventar En los oidos Y pues nada Espero les haya gustado Si fue asi Dejen su like Y si no No Ya saben Suscribanse Para mas contenido Y ahi estan Mis redes sociales El twitter El instagram Y el facebook Del clan Y pues nada Espero verlos En el proximo video Bye Bye